Saqueo Saqueo era un recaudador de impuestos en la época de Jesús. Cuando Jesús estaba vivo, Saqueo recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Y entre tanto recaudar impuestos para el Imperio Romano y sacarle esa plata a sus compatriotas, a sus hermanos judíos, él se quedaba con un vuelto muy importante. Así eran los recaudadores de impuestos en aquella época. Ladrones que vivían y exprimían a sus hermanos. En algún momento Jesús pasó cerca de donde vivía Saqueo. Y seguía Jesús muchísima cantidad de gente, tanta gente entre sus discípulos y gente que iba a verlo, que Jesús, siendo muy saqueo, siendo muy petiso, no podía verlo. Quería acercarse a él, pero no podía. Entonces se adelantó por el camino y se trempó a un árbol llamado un sicomoro. Así se llamaba ese tipo de árbol. Y subido ahí, se fijó en ese hombre que decían que era un enviado de Dios. Jesús, cuando iba pasando por ahí, como él conocía todas las cosas, levantó sus ojos y le dijo, Saqueo, baja de ese árbol, que es necesario que hoy yo more en tu casa. Al conocer a Jesús, Saqueo, en el medio de la reunión, se arrepintió de haber estafado tanta gente y se convirtió de corazón. Dejó de ser quien era para ser otra persona diferente. Él mismo, pero para convertirse en algo muy diferente de lo que había sido. Muchas personas, como Saqueo, estamos tan llenos de pecados que creemos que no podremos cambiar nunca. La gente continuamente dice, el que es de esta forma nunca cambiará, seguirá siendo de esa forma. Lo cual es una mentira. Vos solo quizás no puedas cambiar, pero Jesús puede cambiar tu vida de tal manera que no seas más el mismo. En Jesús las cosas viejas pasaron y en Él son hechas nuevas. No importa qué tan malo hayas sido, no importa qué tan lleno de pecados hayas sido tu vida, Jesús puede hacer tu vida diferente. Podés seguir a Jesús todos los días de tu vida, sin ser perfecto, sin ser exacto como los demás esperan que seas. Pero Él puede cambiar de tu vida para que no seas nunca más el que fuiste. En ese afán de conocer a Jesús, Saqueo trató de acercarse a Él, pero mucha gente se lo impidió. Muchos de los que estaban ahí impidiéndole ver a Jesús eran discípulos de Jesús. Algunos falsos y otros discípulos verdaderos. Pero a veces, los que decimos ser cristianos, le impedimos a la gente común que conozca a Jesús. Abrí tu corazón y trepate a un árbol. Abrí la Biblia. Y fíjate y descubrí a ese Jesús que vio Saqueo. Ese Jesús que en aquel momento estaba vivo y estaba con ellos. Y hoy está vivo y habita en el corazón de aquel que le busque. Abrí tu corazón. No hace falta que te trepes a un árbol de verdad. Si no, mi invitación es que te trepes a un árbol abriendo la Biblia. Ahí encontrarás a Jesús, el cual murió pero resucitó y está vivo. Y quiere cambiar tu vida para que nunca más seas el mismo. Para que en tu interior recorran ríos de agua viva. Para que estés lleno de su amor. Para que encuentres que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Jesús. Jesús murió y resucitó para salvación de tu alma, de mi alma. Y lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, su sangre nos limpia de todo pecado. Y nos une a Dios como nos era totalmente imposible a nosotros hacerlo. Abrí tu corazón hoy. Hacé como aquel Saqueo que era un estafador, que era un maldito para sus hermanos. Abrí tu corazón y busca hoy a Jesús. Porque hoy, como en aquella época, Él vive. Y vive y bendice a aquellos que pueden verle, que pueden creer en Él. Aún sin verle con los ojos físicos. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Vos podés ser un bienaventurado. Y podés creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tu vida cambiará realmente. Dios te bendiga. Dios te bendiga.